Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Aquí mando yo, gusanos malvados. ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a llegar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Aquí mando yo a gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo a gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Neeeeee! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Gracias!